Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal para incrementar hasta 12 años de prisión por el tráfico ilegal de animales de producción dentro del territorio nacional. María del Refugio Camarena, presidenta de la Comisión de Ganadería, aseguró que estas medidas combatirán este delito para evitar afectaciones en la economía y la sanidad. Por su parte, la diputada de Morena, Olga Elizondo, señaló que al año entran a México hasta un millón de cabezas bovinas ilegales. En la CENOJ aplaudieron esta iniciativa y recordaron que las exportaciones ganaderas generan ingresos por más de 3.500 millones de dólares al año. Al cierre del primer bimestre del año, México envió al extranjero más de 56.000 toneladas de carne de res, un incremento interanual de casi 43%. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, estas ventas dejaron más de 400 millones de dólares en derrama económica para nuestro país. Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal mercado para esta proteína, pues absorbió más del 87% de las exportaciones. El organismo, encabezado por Juan Carlos Anaya, proyectó que para el cierre de 2022, este rubro tendrá un crecimiento interanual de hasta el 6%. Durante los dos primeros meses del año, las importaciones mexicanas de granos básicos para el sector pecuario incrementaron interanualmente en más del 5%, cifrando casi 5 millones de toneladas. De acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, esto representó un gasto para el país de casi 1.700 millones de dólares. El aumento en la dependencia al extranjero de granos como el maíz, el trigo, el sorgo y la soya se derivó de la caída en la productividad nacional durante este bimestre. De acuerdo con cifras de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, en los primeros dos meses del año, los envíos cárnicos de bovinos cifraron casi 230.000 toneladas, lo que significó un alza de 9% versus 2021. Respecto al valor, en el organismo detallaron ingresos cercanos a 2 billones de dólares, 46% más que el año anterior. Estos buenos resultados fueron celebrados desde la presidencia y recordaron que la diversificación ha sido un estandarte que los ha caracterizado, esto potenciando luego de que varios países han levantado las medidas impuestas durante la pandemia por la COVID-19. Durante los primeros tres meses de este año, las exportaciones de carne de res procedente de Brasil crecieron 33%, en comparación del mismo periodo del año pasado, totalizando en casi 550.000 toneladas. La Asociación Brasileña de Frigoríficos se reportó que estos envíos representaron un alza interanual en su valor, pues dejaron una derrama económica de casi 3.000 millones de dólares. Esta situación obedece al comportamiento con China, quien importó más de 180.000 toneladas de esta proteína animal. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!